Quisiera que escucharas mi canción para que sepas que mi corazón siente tristeza por tu ausencia siente nostalgia por tu amor Vuelve pronto que estoy muy cansada ya de llorar Vuelve pronto que mi vida es triste sin tu besar Quiero saber por cuanto tiempo he de esperar Vuelve hacia mi que sin tu amor no puedo estar Vuelve pronto que ya yo no puedo seguir así Si no vienes esta horrible pena me hará sufrir Oye mi queja de amor Ven a calmar mi dolor Vuelve pronto que te necesito mi dulce bien Vuelve pronto que ya yo no puedo seguir así Si no vienes esta horrible pena me hará sufrir Oye mi queja de amor Ven a calmar mi dolor Vuelve pronto que te necesito mi dulce bien